Trenas, pobre, te lavarás Pero con esta lloro, ¿eh? Y un frío invierno Lloraba abrazando a su perro Le preguntó a las estrellas ¿Por qué no te llamabas? Te deseaba chico Del buen juanito de la vecindad Te deseaba chico Del buen juanito de la vecindad Y bueno, no sé si han dado un rol Por el distrito general Hay muchos chavitos de la calle Ahí es la parte en la que lloro, ¿eh? No sé si saquen miedo Le preguntó a las estrellas ¿Quién lo llevara con su mamá? Y un frío invierno Le preguntó a las estrellas ¿Por qué no te llamaba? Y un frío invierno de la vecindad El aplauso para la banda Vamos a hacer algo que nos hacía tan triste Te daré como te explico Lo que ha pasado Y es que me enamoraron Tuviste al caballo y nunca Y esta soledad me ha pasionado Dicen y llevo a él Por eso no se quente yo Tristando que me enamoraron Seguro que me enamoraron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!